Parce, excelente día, les deseo bienvenidos a este nuevo video de este canal colombiano que busca generar un tipo de vitrina virtual para que hacer una compra en vehículo de segunda pues sea muchísimo más sencillo, ya sepan como es la parte exterior, como son datos rápidos del interior y listo muchachos, ya si es bueno, bonito, feo, caro, lo que sea, ya ustedes me lo cuentan ahí en la caja de comentarios ojalá como por medio de la experiencia, listo, les agradecemos a los parceros de ESA Autos que son los primeros que nos abrieron la puerta y todavía aquí seguimos luego de 3 años de trabajo así que bienvenidos, se suscriben, les agradezco y también si se pasan por otras plataformas y nos vemos también en otras plataformas, así que bienvenidos al... Así es, el Hyundai Accent Vision modelo 2011 Bueno, como ya es costumbre, vamos a mostrar la publicación aquí del Instagram de ESA Autos entonces, este es un Hyundai Accent Vision, tiene 128.200 kilómetros, es modelo 2011 está publicado en 25 millones de pesos, ¿cierto? para ver si está disponible o no al momento que vean el video se meten al Instagram, todo lo que está aquí publicado, lo que está disponible empezamos a entender un poco acerca de este vehículo esta es la tercera generación de este vehículo las otras anteriores nos llegaron a nosotros aquí en Colombia como versión taxi entonces fueron muy exitosas, luego también las vamos a conocer esta es la tercera generación de este vehículo que se llama Diferente Según el País inclusive también cambia en motorizaciones vamos a conocer lo que nos llegó a Colombia empecemos por su frente, logo de Hyundai cromado aquí en esa parrilla como con barritas también cromadas aquí abajo tenemos entradas de aire, todo en color negro tenemos en los stop un solo bombillo, en este caso halógeno y aquí venía como la luz de posición, la luz día y la direccional aquí integrada también en los laterales tenemos direccionales también y color carrocería en los retrovisores retrovisores que son eléctricos en la parte de las llantas equipa estos rines básicos tamaño 14 pulgadas y discos para la parte del frenado adelante y tambores en la parte trasera viene con manejas de las puertas también en color carrocería tapa de combustible, lado izquierdo aquí atrás tenemos stop dos bombillos para la luz de frenado, direccionales y luz de reversa ambos stop son iguales bueno acá también traemos venía con logo de Hyundai emblema de Hyundai también Accent y el Vision así denominaban o así llamaban este vehículo aquí en Colombia así nos llegó con ese nombre estos sensores de reversa no son originales son adaptados y ahora vamos a ver un poco acerca del interior podemos abrir la maleta desde acá con la llave o desde el asiento del conductor la maleta muchachos la verdad es gigante y aquí abajo viene con llantica repuesto también básico, rim básico y con el kit de carretera como para desbararnos y demás eso es gigante esa maleta es gigante y podemos acostar la segunda fila a 160-40 como para poder ampliar pues mucho más la parte de carga la cartera de la puerta tenemos dos colores pero todo es plástico rígido tenemos portavasos en las cuatro puertas muchachos y cuatro vidrios eléctricos el sistema de audio lo tenemos aquí atrás en la palomera y en las puertas delanteras aquí en el interior tenemos esta cojinería en tela como con este diseño tenemos cinturones de tres puntos en los laterales y cinturón pélvico aquí para el de la mitad tenemos dos como apoyacabezas también integrados en la parte de la silla aquí es plástico rígido igual allá ahí tenemos como una mallita para portar algo aquí también tenemos como un espacio de almacenamiento como un tipo de portavasos ahora vamos a conocer adelante cartera de puerta del conductor también mismos materiales mismos colores aquí lo que cambia son los comandos estos son los vidrios eléctricos este es el bloqueo para los vidrios y este es un bloqueo centralizado que trae el vehículo y aquí tenemos los comandos para los retrovisores que son eléctricos portavasos recuerden en las cuatro puertas aquí el sistema de audio y aquí en el interior del conductor tenemos esta perilla que nos ajusta nos ajusta la altura ¿cierto? nos ajusta la altura arriba y abajo podemos ajustar adelante y atrás y por supuesto podemos acostar pues también el espaldar bueno vamos a conocer un poco entonces de esta vaina nos vamos para el motor y vamos terminando bueno empezamos a conocer esto es para abrir tapa de combustible y puerta trasera por acá tenemos espacios de almacenamiento por acá también espacios de almacenamiento futuros comandos o comandos que trae la versión más equipada este vehículo no trae aire acondicionado entonces estos son como los ductos más que todo como para la calefacción reloj estacionarias rejilla trasera sistema de audio este no es original este se lo instalaron luego aunque tiene espacio por ejemplo como para una futura pantalla bueno los vehículos que traen aire acondicionado aquí tienen el botón como para poder encender el compresor recuerden que este no lo trae aunque trae todo el sistema como de calefacción y también todos los ductos pues como del aire bueno aquí tenemos espere un espacio de almacenamiento y por acá tenemos como un pequeño espejito salida o toma 12 voltios encendedor de cigarrillos o también toma 12 voltios espacio de almacenamiento la caja mecánica de 5 velocidades ahí están viendo la distribución para meter reversas con esto freno de mano portavasos central por acá tenemos espacio de almacenamiento bastante grande la verdad aquí arriba tenemos espejito listo para copiloto vamos a ver si en conductor también tenemos espejito tenemos espejo central común volante con la bocina en la mitad aquí para los limpia para brisas aquí para las luces y las direccionales por favor vamos a aprender a usarlas y vamos entonces a hablar del millare aquí en Colombia nosotros lo llamamos tacómetro como lo llaman en sus países en este tenemos a la izquierda revoluciones una pequeña pantalla con el odómetro total y unos trip y a la derecha tenemos la velocidad en kilómetros por hora ahí también con un medidor de combustible y estamos rodeados de puros testigos bueno me faltó decir que el volante tiene ajuste de altura ahora si vamos para el motor bueno muchachos les cuento rápidamente el motor motor 1400 centímetros cúbicos 97 caballos de fuerza 125 newton metro de torque aproximadamente según la ficha técnica que encontré resulta que también encontré datos que en este modelo fue en la primera versión del Accent que incorporaron la dirección electro asistida entonces es un poco más suave de lo normal hay vehículos que vienen con aire acondicionado este no trae el aire acondicionado como les digo hay vehículos tres puertas listo coupé y este que es el sean cuatro puertas también les cuento que hay motores 1600 y hay otro que no nos llegó aquí a Colombia 1500 en diferentes países con caja mecánica o automática se llama de muchas formas este vehículo la verdad lo comercializaban inclusive con otras marcas y comparte comparte varias piezas con el Kia Rio de esta generación listo esto es una interesante opción en este presupuesto en este rango un vehículo como un vehículo familiar pero ustedes me cuentan a ver que tal les parece este vehículo o como les fue mejor dicho su experiencia con este vehículo cual fue y también con todos los que tenemos en este canal gracias a los parceros de Edes Autos gracias a todos ustedes los que llegan hasta esta parte del video y los invito entonces para que se suscriban pronto más contenido todavía tenemos muchos vehículos muchos vehículos que circulan normalmente en Colombia aquí se van a ver todos bienvenidos pues a su parche